Salcedo, bienvenido a Boxeo de Colombia, buena pelea, buen rival, estrategia, esperar, esperar con calma y ahí fuiste, buscaste el knockout. Sí, no, pues sabíamos que veníamos a hacer una pelea dura, pero sí, nos tomó unos rounds para golpearlo y pues también él conectó unos buenos, pero no, gracias a Dios, salió la victoria como salió. Cuando te conectó, sobrepasaste ese mal rato que tenías, ¿cómo lo hiciste? ¿Fuiste a la esquina? ¿La esquina qué te dijo? No, no, sí, nomás es pues, tuvimos un gran entrenamiento, sabíamos que veníamos a pelear con uno, con un peleador duro, este, y yo creo que, yo creo que con la experiencia fue la que nos sacó adelante. ¿Y ahora qué viene? Es el título mundial, ¿no? Pues sí, es lo que andamos buscando, ojalá y nos den la oportunidad ya por el título mundial, este, es la oportunidad que queremos. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.